El colorido de las luces que adornan nuestras ciudades estas semanas nos sacan por un momento de la rutina y las oscuridades que vivimos. Son estímulo para la alegría, retomar los sueños, disfrutar los encuentros. Y entre tanto, llega la Navidad y siento que se me pasa la oportunidad de conectar con mis esperanzas más profundas que tienen la respuesta en la promesa de Aquel que viene a visitarnos, a poner su tienda entre nosotros. Y entre el tintineo de las lucecitas, siente la urgencia de encender una luz. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brille en todo lugar. Porque esas, las bonitas, las artificiales, las efímeras, se apagarán y quedará tu luz, mi luz, la que el amor de Dios encendió en nosotros y que el mundo tanto necesita. Luz de Merced Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brille en todo lugar.